Ay, perdón, no quise asustarte. Con los lentes parece temible, señor. Sus planes, jovencitos, suelen fracasar. Tal vez no tenga las dotes del liderazgo que imagina. Ah, ese es Cinnamon, un psicobot. Siempre dice la verdad, aunque duela. Esto es inesperadamente divertido. Chai, no te mueras. Macarón, supongo. Peppermint. Qué alegría conocerte en persona. El señor Macarón dijo que las expresiones me hacen menos chocante. ¿Qué está pasando aquí? Chai, este es Macarón, mi contacto. Espera, ¿fuiste tú el que hackeó los laboratorios? Quería dejar claro quién manda aquí. Pero, ¿trabaja para Vandeley? Sí, fui jefe de I más D cuando dirigí a Roxanne Vandeley. Después, Kale trajo a su equipo. Y ahora, Spectra. Un empleado descontento. Pero este sitio es mi vida. Quería hacer algo. Y me di cuenta de que se puede. Desde adentro. Creo que debería hacer algo más, aparte de criticar a Sanso. Además, ya tenemos a nuestra hacker. Pensaba en una solución no violenta. ¿Para los robots que acaban de intentar matarme? Está pasando algo muy grave, Macarón. Hay que tener iniciativa. Pero pelear... No es lo mío. ¿Y por qué tienes un saco de boxeo? Porque el trabajo a veces me estresa. Convivo con el que me quitó todo. ¿Refieres a... ¿Ese? ¡Sanso! Ese muro está hecho de blindaje Z. ¡Ay, no! ¿Voy a tener que pelear? Creo que sí, señor. Quiero pelear. No, 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 no.